Bueno, pues vamos a seguir con Resident Evil, con la vuelta a Leon B, Leon 2. Y esta es la única que guardamos, que solo guardo una vez y voy a matar. Pues vamos, abriéndose el paso atrás de las calles infectadas de zombies, Leon consigue llegar finalmente a la comisaría de la policía de Raccoon City, pero ni siquiera aquí estará a salvo. Buscando señales de vida, comienza su exploración del edificio en busca de supervivientes. Hostia, que sensible esta de ahí abajo, impresionante. Hostia. Vale. Seguramente con esta pistola nos fue bien la última vez. Supongo que si la hago bien otra vez. A ver. Tienes cuidado ahora de pulsar los botones aquí. Creo que aquí abajo ya lo hice todo, ¿no? Sí. Vale. A ver si apuntó bien. Porque tengo en cuenta que tengo la arma esta, supuestamente debería irme bien. Ah, pensaba que ya se conciera, ¿eh? ¡Joder! Hablar no va a servir con esto. ¡No! Joder, Carlos, que me hace gilipollas. Ode a ver si apuntó bien. ¿Qué? 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 Joder, tío Bueno, tranquilo Vale, he estado más balas que la otra vez, pero bueno He estado más balas que antes Fuck, fuck, fuck Fuck Joder, se me dice ahora Vale, voy a tener que coger Creo que voy a tener que juntarlas porque Aquí ahora Tengo que ir y volver No voy a dejar eso ahí Ni de coña No, ahí voy a ver si Voy a domiarle ahora la... Voy a parar y quédeme el momento... Madre mía El stick El stick Que voy a ponerle el largo Una más fuerte Una más fuerte con el largo Perdón Ahora sí Correcto Ahora vamos para allá Es que con el stick largo Me... No sé, me desenvolve mejor Es costumbre, es que... Me hace que me es más sencillo apuntar con el stick ese Es la razón por la que he fallado dos tiros No, la verdad es que no Pero bueno Ay... Cuando me mataron la otra vez, tío Dos horas, tío Dos horas... Tengo que repetir dos putas horas porque me mataron Eso sí que jode Eso sí que jode Pero bueno Ahora más o menos sé dónde están los leakers El problema es que ahora mismo no tengo muchas balas de... De esta De Lightning Hawk No tengo muchas balas Pero puedo crear Lo bueno es que puedo crear con esto Y de hecho, ¿qué es lo que tendría que hacer? En caso de que tengo bastantes Ah, espera Ah Qué fallo Qué fallo, se me ha olvidado, tío Ah, mira que lo pensé ayer Tendría que haber Tendría que haber puesto talas de madera en un sitio Uf, se me olvidó Tengo el cuchillo infinito Que es lo que más importa Ah, vale Claro Creo que la secuencia está No hemos terminado de hablar Qué ninja Es una ninja Joder Es una ninja ¿Cómo es posible? Tardimos, pero igual significa que ya tenemos lo que tenemos que hacer. ¿Puedo darle? No se le puede dar mucho, ¿no? Vale. Esto es lo de Mr. Raccoon. No se le puede dar mucho. 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 No se le puede dar mucho el muerto, tío. No se le puede dar mucho. 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 Ah, vale. No se le puede dar mucho. No se le puede dar mucho. Ah, vale Lo que he activado ha sido el modo este El modo Que potencia los pasos Para los FPS y todo eso Vale Ya se lo he quitado porque yo quiero que se escuche todo No solo los pasos Au Ahora voy a matarlo con eso Mierda No sé, es que no tengo ni puñeteridades Si salen corriendo cuando activas todo Pero es que me da miedo Que así sea Estoy viendo más ruido de lo normal, tío En serio, tío No, no Pero, ¿qué? Me estoy sintiendo decepcionado Creo que aquí estaba la planta O sea, no sé si hay aquí algo más Sí, una flash Aquí estaba el El bicho en cuestión Que le puedo cortar las piernas antes de que se levante Supuestamente, tío Esto es lo que yo quería hacer, joder Vale, podría hacer eso De hecho, voy a hacerlo ya Y me ahorro el tener que dar la vuelta Ahí hay una planta azul Una planta verde, perdón Que puedo fusionarla con esta Con estas dos La pena es que tengo poca munición Me debería dar suficiente Porque aquí en el momento de huir no dispare Solo he disparado los dos de fuera A ver Y me ahorro tiempo De ir y volver Ay, pero claro Acá creo que hay un componente Ah, tengo que dar la vuelta Ah, tengo que tratar más De que munición Tengo que dar la vuelta Pues nada Con esto voy a hacer munición de escopeta Pero aún así A la hora de ir por aquí Aquí a la derecha Lo que hay es una planta roja Y no podría cogerla Bueno Tampoco pasa nada Ah, vale Y así lo he hecho y hago Escondo esto Con esto lo que hago es Poder Pasar, es verdad Entonces podría haberlo hecho Claro, claro Se me ha ido completamente la olla Se me ha ido completamente la olla Vale Se me ha ido la olla muy fuerte La verdad Me estaba confundiendo Me saqué ayer A la parte de tirar la armada Y todo O sea, no Pero Eso es para bastante más adelante Tengo que pasar otra vez Por la comisaría Ahora cuando empiezan La presión de los perros Y tengo que ir directamente Por aquí Por ahí al fondo A la derecha Pues se me ha ido la olla completamente No, no, no ¿Qué pasa? Es una putada que no puedas coger munición para esta arma, la munición que gastes es solo para la Matilda. ¿Qué coño? Se oyen ya los gruñidos de los perros, tío. Tócate los huevos. No me había dado cuenta. O sea, los cagos están jodidos. Y no me he dado cuenta. Todo eso es gilipollas y no me había dado cuenta. ¿Qué puede ser? Ahí puedo dispararles. O pasar. Y aquí está el único que creo que puedes tener que dispararle. Madre mía, como le he esquivado, ¿eh? ¡Torero! Ahora tengo que coger todas las tablas para ponerlas ahí. Ponerla una ahí. A ver... ¿Las tablas? Vale, voy a coger la escopeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no no. No, no. joder tío, al final no soy un bug, pero... Aquí voy a hacer el cambio de arma. Pongo esto aquí, pongo esto aquí. Vale, esto lo voy a necesitar ahora para... para poner algunas mierdas en... ... ... i 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 la 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 tabla porque si no se queda izquierda en la parte del ala este oeste perdón hay varios en varias zonas donde se puede gastar y no querría equivocarme y gastarlas ahí sin pensar sin pensar vale que me había que hacer va a ser cojeras dame perfecto ahora vale 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 supuestamente la es que no debería estar a lo mejor lo confundo pero es que no debería estar a lo mejor lo confundo pero es que no debería estar esto es lo que tengo que hacer a lo que quiero ir y la otra donde estaba tío no me acuerdo cogí los dos en la última parte porque me acuerdo que fui a coger todo pero donde estaba creo que esa es la zona de las cosas que ponen la en la pantalla en rojo así que no pasa nada 3 balas solo ya me hace miedo 3 balas solo ya me hace miedo 3 balas solo ya me hace miedo me hace miedo los putos leakers chaval aquí hay una no 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 joder joder no 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 vale 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 supuestamente aquí ya está esto y aquí nos falta lo otro ah puede ser cabe la posibilidad vale supuestamente esto ya está visto lo digo digo para no tener que verlo después vale 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 entonces podemos volver aquí no 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 vale vale supuestamente ya puedo gastar esta en la parte que sea pero si claro si puedo ahorrarme el tener que ir por aquí ah no es que tengo que ir por cojones la esta es tener que ahorrarme ir para acá si puedo ir por aquí si puedo ir por aquí y voy por arriba es que aquí no se si hay no se si hay no puedo entrar por aquí por aquí están los dos putos líquidos de los cojones bueno vamos a ir vamos a ir vamos a ir claro lo que podría ir haciendo es limpiar de leakers pero es que tampoco tío tampoco quiero ponerme aquí a la gastar munición a saco de matarme a todos los leakers me haría gastarme toda la munición me he gastado toda la munición no, no tengo, estaba mirando a ver si lo tenía pero no no tengo cojito clave esta no es esta da igual tengo un montón de munición tío bueno podría craftear munición de la tocha o de escopeta de la otra es que me la suda tío la otra a lo mejor me puede venir bien para romper piernas puede ser no lo se si a lo mejor disparo de tiros en la pierna un zombie se le romperá la pierna directamente no lo había pensado no lo había pensado pero puede ser aún así en este momento me parece mal la pena la otra y esto lo voy a dejar por si acaso me hace falta mmmm matar o sea pillar matar un leakers como pasó la otra vez y por lo demás vamos a ir así por lo demás creo que esto es una buena buena buen equipo vamos venga bueno vamos a ir a por la ahora vamos a ir a una nueva zona de control así que tampoco pero voy a cogerme lo que no entiendo es esto no sé si que te dan la las azules para que tengas más existencia para que te haga menos daño el tyrant o si tiene que ser por eso porque por pernino no va a ser porque aquí no hay nadie que envenene me he probado aquí la me he cogido la pistola para probarlo entre estos dos bueno que siendo dos tampoco me hace la pena ponerme ahora a intentar inventos tiendo siempre a dejar las secuencias tiendo siempre a dejar las secuencias me he a ah Ahí está, no la se levanta ni de coña, no me falta ni de golpe. La cabeza explotada, tío. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Esta llave del trébol, pues nos permite hacer cositas. Vale. 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 Es que hay un zombie No, 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 no Espera, ahora tenemos que ir No, 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 no No, no A ver Buf Hostia, tengo que volver aquí, tío He aprovechado para pasar Tengo que volver Prefiero ir ya a ese sitio Antes que Que hacer todo esto Que hijo de puta Que cabrón Que cabrón Ha vuelto a decir para allá No, 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 no Vale, estoy en la calle Vale, estoy en la calle Eso es No, no, no Vale, estoy en la calle Vale, estoy en la calle Buf Vale Los sonidos son mucho más fuertes, tío Y no ya más fuertes, sino más claros, tío Me rayo porque a veces me creo que yo mismo soy los pasos del tirán, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no